La Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, lanzó el programa SUMA para incentivar el hábito de pedir factura en los comercios. Luego de una compra, se puede cargar los datos de la factura o ticket para sumar puntos y convertirlos en crédito de la tarjeta SUBE o en dinero en una cuenta bancaria. La aplicación SUMA se descarga desde la tienda de aplicaciones de Android. Una vez instalada, deben escanear el código de barras del DNI o ingresar con la clave fiscal y completar los dígitos del CBU y los números de una tarjeta de transporte SUBE. Cada vez que realice una compra de los rubros participantes, se deben cargar los datos para obtener los beneficios. Los participantes deben ser mayores de 18 años y contar con una clave fiscal o QUIT, QUIL o CDI. Los comprobantes deben ser emitidos entre el 1 y el 20 de octubre y con un monto igual o mayor a 50 pesos. Las compras deben ser de los siguientes 11 rubros. Artículos deportivos, bazar y regalería, blanco y mantelería, joyería, restaurantes, calzados y marroquinería, indumentaria y lencería, perfumería y cosmética, servicios de belleza, viajes y turismos y florería. Las compras tienen un tope de devolución por participante de hasta 1.000 pesos y un límite de hasta 200 pesos por comprobante. La acreditación del dinero se realiza en una cuenta bancaria o en la tarjeta SUBE. La acreditación del dinero se realiza en una cuenta bancaria o en la tarjeta SUBE.